Hola, soy Lacey de SpeakinSpanish.com. Bienvenido a nuestro canal. Hoy aprenderás 20 cognates, su pronunciación, y te daré un ejemplo. ¿Qué son los cognates? Los cognates son palabras que comparten la misma raíz, tanto en español como en inglés. Y por esto, su escritura y significado son similares. Recuerda, para que incrementes tu vocabulario y logres hablar en español con fluidez, así como yo, adquiere nuestro libro Spanish Hacks. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página SpeakinSpanish.com. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a divertirnos. Vamos a aprender 20 cognates. Así que, ¡vamos! Acné El acné es más común en adolescentes. Actor Soy actor de cine. Animal Mi animal favorito es el gato. Blue jeans Blue jeans Me encantan los blue jeans. Broccoli Broccoli El brócoli es un vegetal. Bus Bus El bus es de color verde. Cactus 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 Los cactus se cubren de espinas para evitar que los dañen. Central Central Una central nuclear genera energía eléctrica. Color Color Turquesa es un color. Y es mi favorito. Eclipse Eclipse Existen eclipses de sol y de luna. Flexible 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 Esta rama es bastante flexible. Gorilla Gorilla Los gorilas son primates herbívoros. Hospital Hospital El hospital está destinado para la atención a enfermos. Inferior Inferior El precio del pan es inferior al de un pastel. Inflamable 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 Que se inflama o arde con facilidad. Esto quiere decir en pocas palabras que se quema muy fácil, muy rápido. Invisible Que no puede percibirse con la vista. Como el hombre invisible. Ketchup 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 Es una salsa de tomate. Koala 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 Es una especie de marsupial. ¿Y sabes qué es un marsupial? Déjamelo en los comentarios. Literal Literal Su significado es literal. Local Local la oliva es un producto local ya aprendiste cómo pronunciar estos 20 cognates recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún vídeo espero te hayas divertido y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto